¡Alejandra! Yo digo, ¿qué le pongo? Boxeadora, periodista, porque tengo un programa de tele, es motivadora, doy charlas motivacionales, también animo fiestas, cumpleaños. Yo digo, ¿qué mierda le pongo? Laburante le pongo. ¿Laburante? Sí. ¿Cuándo empezaste a laburar por primera vez? A los siete años. ¿Haciendo? En el campo. No teníamos para comer, somos siete hermanos. Yo nací en Jujuy, soy jujeña. Y del norte nos vinimos por trabajo, al sur de Córdoba. Y bueno, yo soy de esas personas que yo creo que la vida me ha puesto un montón de desafíos para saber realmente quién soy, sacar lo mejor de mí misma. Yo no le llamo problemas a los problemas, le llamo desafíos. Y a los siete años me tuve que poner a trabajar con mis hermanos, con todos y con mi papá, en el campo, con la cosecha de maní, paliando camiones, con la soja, manejando tractores, y de ahí a la escuela, que me encantaba estudiar. ¿Paleando? Paleando, o sea, vos tenés un camión que tiene 25 toneladas de soja y la tenés que paliar, sacarla del camión y paliarla. Bajarla, bajarla el camión. Un camión con arena, un camión con maíz. En Jujuy, ¿exactamente dónde naciste? En el Carmen. En el Carmen. Pero tenía un año y medio cuando fui al sur de Córdoba. O sea, que de Jujuy no recuerdo nada. Conozco porque de grande volví, pero 30 años en Córdoba. ¿Y papá y mamá qué hacían? Papá, o sea, mi mamá salía a vender, era comerciante, salía por los campos. Porque en los campos, antes, hace 40 años, no era fácil ir al pueblo y comprar. Entonces ella le vendía fuentones, lavatorios, camisas de grafa, bombacha de gaucho, o sea, todo lo que hace falta. Y ella iba a los campos y ya tenía sus clientes y recorría. Y mi papá laburante, era camionero, mecánico, electricista, de todo. Y bueno, en el campo tuvimos que salir a trabajar porque eran muchas bocas para alimentar. ¿Siete hermanos? Siete. Los siete mares somos, ¿eh? Marcelo, Martín, Mariano, Marcos. María Dolores, Marina y María Sol. Los siete mares. Ah, mira. Sí. Ah, mira. Y en algún momento faltó. ¿Faltó comida? Sí. Sí, sí, sí. O sea, teníamos una comida al día, Luisito. Una comida al día. Y era guiso sin carne, era polenta o arroz. Arroz o polenta. Y solamente eso. Y bueno, yo soñaba con comer un asado. Decía, algún día me voy a comer un asado, algún día me voy a tomar un helado. Veía en la calle gente tomando helado y yo no tenía para tomar un helado. No tenía zapatillas, Luis. O sea, alpargatas. Toda mi niñera alpargata y adolescencia también. Porque mi primer par de zapatillas lo tuve a los 16 años y soñaba que iban a ser blancas. Y yo me las compré blancas. Y de lo que yo te veo y te sigo en las redes, porque me parecen hermosas las cosas que haces, nunca te vi con resentimiento, con enojo por aquello. No. Al contrario. Yo le agradezco la vida a lo que me pasó. Porque me enseñó. Esto, la vida es una escuela. Venimos a aprender, venimos a superarnos, venimos a sacar lo mejor de uno mismo. Si no te pasa algo que te quiebra en la vida o te hace caer, ¿cómo haces para levantarte y saber lo que es la felicidad, lo que es un sueño? ¿Cómo vas a ser feliz si nunca estuviste triste, si nunca estuviste mal, si nunca estuviste angustiado? Es hermoso eso. Que te apriete la vida, que te ponga entre la espada y la pared. A ver dónde estoy yo. ¿Dónde está la mejor versión de Luis? La sacás en ese momento. En ese momento, cuando estás contra las cuerdas, ahí, ahí tenés que sacar lo mejor de vos. Es así. ¿Cuándo llega el boxeo? Y el boxeo llega porque yo soy fanática de Mike Tyson, fanática, y porque la vida me llevó a ser boxeadora, Luisito. Yo sufrí violencia de género con el papá de mi primer hijo. A los 14 años me enamoré, era una niña. A los 15 años fui mamá. Y bueno, cuando me junté con él, porque bueno, yo me enamoré, me quise ir con él, me pegaba, me pegaba embarazada, me pegaba, o sea, yo no entendía. Y yo sabía que eso no era el amor. Un día cansada decidí defenderme. Y siempre lo cuento hoy, y cuando lo cuento, llego a ese lugar, mi mente llega a ese lugar. Qué valiente que fui, porque era una niña. Y me defendí. Un día dije, yo también puedo defenderme, yo también te puedo pegar. Porque yo en el campo trabajaba a la par de mis hermanos varones, y no es que yo me cansaba y ellos no. Paleábamos, levantábamos bolsones de 50 kilos, estábamos todo el día laburando. Y hacíamos exactamente lo mismo. Y cuando a él le tocaba lavar los platos, mis hermanos lo hacían. Y ahí yo me di cuenta que no existe el sexo débil. La persona débil existe, pero no el sexo débil. Vos seas una mujer, la ponés a entrenar, va a tener fuerza, va a tener músculo. Entonces, un día dije, yo te la voy a devolver. Yo también te voy a pegar. Y me imaginaba que yo era Mike Tyson, porque siempre fue mi ídolo, y que hacía la cintura y que le pegaba, y empecé a hacer un poco de gimnasia. En realidad es convencerte de que podés. Como cuando tenés un desafío, yo puedo, yo lo hago y lo hago. Y un día me vino a pegar y le pegué primero. Y le pegué con alma y vida. No fue con la fuerza de mi hombro, de mi visión. Salió todo. Salió de adentro, con dolor, con lágrimas de sangre, con bronca, porque le había pegado a nuestro hijo con 10 días. Sí, le había pegado porque lloraba. Y ahí le dije, criminal, asesino. Y ahí me recabó a palo de nuevo. Entonces todo eso se juntó y le di una trompada. Cayó y ahí me separé. En ese mismo momento volví a nacer. No es que me gustó pegar, no, para nada. Después volví a mi casa, empecé a changuear de nuevo, a laburar. Cuando estaba con él también laburaba, porque él tampoco, también era, como yo, peor. En el sentido que no teníamos dinero ni para comer. Y bueno, después empecé a trabajar en una radio, de caradura, Luisito, porque yo no soy locutora. Pedí trabajo en una radio y me dijeron, ¿y qué querés hacer? Y no sé, leo el diario, le dije. Bueno, a ver, leé. Y bueno, como leo muy bien, me contrataron. Así empezó el boxeo. Leí a los seis meses de trabajar en radio, la noticia de que Mike Tyson salió de la cárcel. Y ahí me tocaron mi ídolo. Digo, uy, yo me encantaría ser boxeadora, yo pelearía. Al pedo lo dije, porque es como que, no sé, yo te digo, quiero ser astronauta. Astronauta, no sé, Messi, ¿de dónde? Y me escuchó un ex boxeador, que era entrenador de boxeo, que estaba en el pueblo, y se llegó a la radio y ahí dijo, ¿vos dijiste que querés pelear? Sí, le dije yo, bueno, yo te hago pelear. Y así fue que... ¿Siempre Córdoba esto? Sí, en Córdoba, en un pueblito de Córdoba. ¿Qué se llama? Alejandro. Sí, lo reconozco. Alguna vez fui. Mirá, mirá. Y entonces ahí empezaste a boxear. Así empezó. Ahora sigo en el boxeo. ¿A la escuela pudiste ir? Sí, fui a la escuela y la pasé muy mal en la escuela. ¿Por qué? Porque a mí me encantaba estudiar, me gustaba mucho estudiar. Cuando me tocaba una lección, yo estudiaba, estudiaba, estudiaba con libros. Mi papá tenía mucha cultura, mi viejo mucha cultura, porque mis abuelos eran docentes, también en Mendoza. Y cuando daba una lección me tenían que decir basta, porque yo sabía mucho. Era la mejor. Sin embargo, no me dieron la bandera por ser pobre, por estar con alpargata, mal vestida, llena de tierra, venía del campo, me iba a la escuela, llena de tierra. Me faltaban botones, usé el mismo guardapolvo de primero a sexto. Imagínate, roto, cocido, un desastre. Nunca me olvido, los bolsillos todos rotos. Y la maestra me hizo pasar al frente de la escuela y le dijo, ¿a ustedes les parece que esto puede ser una banderada? Y a mí me hizo tanto daño, porque yo era una nena inocente. Me hizo sentir tan mal por ser pobre, pero no tiene nada que ver la pobreza con la inteligencia. Nada que ver. ¿Nunca más te volviste a encontrar con esa maestra? No. Ya después consagrada. No, no, nunca más volví al pueblo. ¿Y si te está mirando ahora, qué le decís? Y yo le diría que gracias a esa maestra. Porque gracias a ella para mí fue una maestra. No un enemigo, una maestra. Que gracias a eso yo dije, yo voy a ser una gran persona en la vida. Yo no vine a este mundo al pedo. Voy a ser alguien importante. Soñaba con ser abogada, con ser, no sé, deportista. Yo dije, de ahí nacieron grandes sueños en mí. Grandes sueños. Y no voy a ser pobre. Lo que ella te negó para vos fue un empujón para hacer lo que vos querés hacer. Siempre, Luis. Siempre que me pasó algo malo lo utilicé como fuerza, como motor, como gasolina que me impulsó hacia adelante. Nunca para atrás. Todo lo malo que me pasó fue impulso para decir, la vida es hermosa, es maravillosa. Y te lo voy a demostrar a vos y al mundo. Sí, no le tengo bronca ni resentimiento, pero me hizo sufrir mucho. Porque yo era chiquita y yo decía, ser pobre es lo peor que hay. Qué vergüenza ser pobre. No, vergüenza ser ladrón, como decía Martín Fierro. No es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. ¿Y qué te decían en casa? Porque imagino que volviste a casa y le dijiste, no me quieren dar la bandera porque somos pobres. Mi papá y mi mamá quisieron ir a hablar con la maestra. Y yo me sentía tan mal en el curso, en la escuela, porque para juntarnos en grupo nadie se quería juntar en grupo conmigo. Yo nunca tenía hoja ni lápiz, no me querían prestar. Y me sentía tan mal que dije, no, papá, mamá, dejá, dejá. No, no quiero. No quiero, no quiero porque después van a decir, ah, porque vino tu papá, tu mamá. No, entonces no, le dije, yo le dije que no. Bueno, volvamos a los 15. Quiero ser boxeadora en la radio, viene el tipo y te dice, querés pelear, vamos a pelear. Sí. ¿Y qué era un representante? Nada, armó una pelea trucha. Es como que a vos, Luisito, te vas a pelear con el camarógrafo aquel y a aquel lo vas a pelear con el barrendero y así. ¿A quién quiere pelear? Y entonces a mi hermano le pusieron otro del otro barrio. También mi hermano se animó al mayor, hacerme el aguante. Y a mí me pusieron la peor del pueblo, la más brava. Ah, una brava, brava. Ah, no, viste que en los pueblos hay una que venía en la calle. Sí, hay una brava, hay una brava. No, sí, si la charada le decían, imagínate. Ah, era brava en serio. Sí. Y ahí, bueno, ahí me agarró el cagazo. Dije, ¿qué dije? Y encima, en el pueblo, no es lo mismo que en la ciudad que no te conoce ni el vecino. Allá si vos decís algo y después te señalan toda la vida, sos una mentirosa, sos un traicionero. Allá tenés que, se cumple la palabra, ¿entendés? Eso es lo que yo aprendí, la palabra. Bueno, tarde o noche, la charada de un lado, vos del otro. Que nada, en la tierra, no había... No, 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 no. ¿Había rinco? Armaron un rinco, ganaron entrada, vendieron choripán, cerveza. Ah, negocio. Sí, armaron las apuestas. Me llamaban a la radio, más vale que gané porque aposté un cajón de cerveza, ¿eh? No, no, no. Fue y, bueno, yo le dije a mi papá, a mi viejo, que, bueno, que murió hace unos meses, me acompañó toda mi carrera, le dije, papá, le dije, viejo, me tira pata. ¿Por qué, hija? Y porque dije al aire que yo quería boxear, me armaron una pelea y voy a pelear contra la yarará y tengo miedo, me va a hacer recagar, le dije, porque yo no peleaba en la calle. Y me dijo, hija, porque él sabía que yo era fanática de Tyson, él también, él es fanático del boxeo, era. Dice, hija, si tu sueño es ser Mike Tyson, aunque sea una sola vez en tu vida, inténtalo, nunca te vas a arrepentir de haberlo intentado, pero te vas a arrepentir toda la vida de no haberlo intentado. Y cuando mi viejo me dijo así, yo digo, tiene razón, aunque sea una vez en mi vida, aunque me caguen a palo, aunque yo digo, más del piso no voy a pasar. Y sí. ¿Y cómo fue con la yarará? Bueno, te digo que antes que suba yo, subió mi hermano. Y en el primer round le dieron un palizón, Luisito, los dos ojos así como huevo frito. Yo vi eso, mi mamá quiso subir al ring, le sacaron la escalera, porque quería defender a mi hermano, estaba desesperada. Y yo temblaba y yo digo, Dios mío, o sea, fue... ¿Viste cuando vos decís, qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, subí temblando, nunca me olvido de mi primer pelea, y cuando sonó la campana y vi que se me vino, y yo también. Esa adrenalina. Vos imagínate, Luis, yo le traje un par de guantes de regalo. Imagínate que estás adentro de un cuadrado, donde no te podés escapar, porque no hay ni puerta ni ventana. Y tenés que pegar, y yo te voy a pegar para destruirte, para romperte, para noquearte, y vos tenés que pegar y no dejarte pegar. ¿Sentís adrenalina o no? Porque son piñas de verdad, es una paliza de verdad, es un ojo así, la nariz rota, a dormir. Bueno, esa adrenalina tan fuerte que te explota el corazón, la sentí cuando sonó la campana. Y le pegué como pude, revoleado, zapallazo. Nada, no sabías nada más que deber, o sea, no te veo. Sí, sí. ¿Y? ¿Y le gané? Diga, no es que no se agarra. Sí. Ella me pegó un rodillazo, yo le di otro. Pero, no, 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 no vale rodillazo. Y seguimos con las piñas, ella tampoco. Sabía boxear. No es lo mismo una pelea en la calle, que le agarrar del pelo, 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 que le agarrar del pelo. Sí, claro. Que boxeo, que es pegar, no dejarse pegar, esquivar. Es un escenario el ring. Y bueno, yo me dejé guiar por el instinto, yo creo que es el don que uno nace, porque uno nace con ese don. No todos pueden ser Messi, no todos pueden ser Luis Novaresio, no todos pueden ser Locomotora. Uno nace con un don, y ahí me tocó el corazón, y yo dije, esto es lo mío. ¿Eso era a los 15? No, a los 20 años recién. A los 20. O sea, ya el nene tenía 4 o 5 años. Exactamente, y tenía otro hijo más. Ya tenías el segundo hijo. Pero con otro, ¿eh? Sí, sí. El que me engaña una vez, no me engaña dos veces. Segunda administración esa. Sí, sí, sí. ¿Ese fue el que encontraste en la cama con alguien? No, ese fue el tercero. Tenía tres maridos. Bueno, me enamoro enseguida. Está muy bien. No, ahí te banco, te banco, te banco. Con el segundo estuvo todo bien, digamos. Estuvo todo bien, pero bueno, no... No anduvo. No le gustaba laburar. Ah. No le gustaba laburar. Se complica. Y sí. Y bueno, y tuve 4 años. Es claro. Y iba a buscar trabajo y volví y decía que no había trabajo. Y ya en el cuarto año le dije, bueno, me cansé, andate y cuando consiga trabajo volvé. Y todavía no volvió. Y ya pasaron 25 años. No, no, la pareja tiene que funcionar y aportando los dos. Y este el papá es el segundo. El papá es segundo. Y con ese tenés buena relación o más o menos. No, no lo vi nunca más. Y los chicos te los bancaron. Jamás ninguno de los dos padres, que no le puedo llamar padre porque no es ser padre, aportaron jamás para ninguno de mis dos hijos. Yo los tuve que bancar sola, ni para un yogur. Lo bancaste acá. Sola, sola, trabajar y ni verlos tampoco. A veces hay personas, lamentablemente, que se olvidan, tienen un hijo como si fuese, tengo, no sé, una tortuga, un grillo. Y es lamentable cuántas madres. Y cuántos padres, que le pasa a padres también, que le dejan los hijos y se desaparecen. Total. Es, 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 es lamentable. Bueno, 20 la llagará. Y de golpe, si me equivoco me corregís, pero sos récord Guinness porque tenés cuatro títulos mundiales. Seis títulos mundiales. Seis, seis. En categoría, o sea. Cinco en categorías diferentes que igualé a Floyd Mayweather. Mayweather tiene cinco en diferentes categorías. El mismo peso que yo y los mismos cinturones, Luis. Los mismos cinturones que tiene Floyd Mayweather. Él los ganó por puntos y yo los gané por nocao. Y no es lo mismo goleada que penales, ¿eh? No es lo mismo. No, pero no va a comparar. No. No va a comparar. O sea, explícame cómo pasás de la llagará... Amateur, primer pelea. ¿Hacer? Seis veces campeón al mundo y récord Guinness. Me enviaron desde Inglaterra a Londres el récord Guinness, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo hiciste? Es pasión, es amor, es sacrificio, es lágrimas de sangre. Porque la mujer no gana lo que gana un hombre. Siendo amateur a mí me pagaban 18 pesos, me acuerdo, y los hombres ganaban 60. Y a lo mejor la pelea del hombre era más aburrida, era más divertida y te comía un choripán. Y la mía era pano, cao, iba al frente. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era mujer? Ah, porque vos sos mujer. Eso es lo único que me decían. Y yo seguía soñando con ser campeona, con llegar a lo más alto. Soñaba. Y mi pasión, y para eso tenía que trabajar, mantener mis hijos, mantenerme yo. Mi primer par de guantes mío, que me los pude comprar yo, fue después de ser campeona del mundo. Mientras tanto prestado, todo transpirado, sucio, roto, guantes rotos. A veces con los guantes rotos me lastimaban la cara porque mi compañero Sparrow tenía guantes rotos y me cortaban la cara, el cuello. Fue algo tan, tan, tan duro que yo digo, ¿de dónde saqué tanta fuerza? ¿Por qué locomotora? ¿Quién te pone locomotora? Yo. Porque en mi primer pelea yo iba para adelante como un toro salvaje, parecía un autochocador, me decían. No, le digo yo, soy una locomotora. Porque la locomotora es fuerte y porque va para adelante, de acero, fuerte. Y nunca, nunca, nunca dijiste, no puedo más, se terminó. Nunca dijiste, yo no puedo, estoy sola, dos hijos, me pagan menos, no doy más. Luisito, tenía cuatro títulos mundiales y me cortaron la luz en Santa Fe. Me cortaron la luz porque no podía pagar la luz. Cuarto título del mundo, del mundo. Me pagaron 30 mil pesos, le di 12 mil a mi entrenador. Me quedé con 18 mil pesos. Tenía para comer. Un mes, 20 días, te hablo del año 2013. Me cortaron la luz, me cortaron la luz. Estaba sin luz, ¿vos sabés lo que es estar sin luz? Y los vecinos, que tanto me querían, vinieron y me engancharon. Y yo digo, mirá lo que te estoy contando por televisión. Me engancharon, me engancharon la luz. Me dijeron, no, vos no podés estar sin luz. Vos sos la campeona, ¿cómo vas a estar sin luz? Yo vivía en la villa, ¿eh? ¿Y ahí cuando te cortaron la luz, lloraste o puteaste? Me vine acá a la televisión, vine a pedir por favor, le pedí a un alumno un pasaje en colectivo y me vine a Crónica. Y estuve con Fantino y fui intruso y dije, soy campeona del mundo, necesito ayuda, no quiero que me regalen nada. Quiero, lo que yo quiero es un sponsor. Quiero que represento al país. Y ahí fue cuando se descubrió, se destapó la olla, que la mujer no gana nada. ¿Y te apareció el sponsor, la ayuda? Y aparecieron allá, sí, algunos sponsors, no fue una ayuda que me compré un auto, pero sí, aparecieron algunos sponsors, me dieron una mano como para pelear la próxima pelea, pero no fue... A ver, nunca me llamó un presidente. Ojo, yo no tengo bandera política, Luis. Para mí es la persona, no la política. Porque yo, que doy charlas motivacionales en todo el país, a mí me llaman de un partido o de otro. Hay personas que son señores, que luchan, presidentes comunales o intendentes, que vos ves una ciudad limpia, hermosa, con trabajo, las mujeres, la gente contenta, y hay ciudades que vos decís, ¿dónde estamos? Por Dios, estamos en África, no hay agua, no hay luz, la gente está muerta de hambre. No tiene nada que ver el partido, es la persona. Porque no podemos meter todo en la misma bolsa. No, claro. Pero escúchame, ¿y por qué lloras? ¿Por qué lloro? Yo no lloro. Las mariconas lloran. ¿No llorás? No. ¿Por qué voy a llorar? ¿Y qué sé yo? Porque una no te sale y te da de llorar. Me enojo. No lloro. Sí, no te quiero ver enojada. No, yo me enojo. ¿Por qué llorar? Las mariconas lloran. Yo no lloro. Quiero decirte, que aclaremos que estás jugando. Porque viste que ahora todos decís maricona y todo el mundo se ofende. No, la gente me conoce a mí. A ver, no sea tan maricona, no sea tan maricona. Me refiero a que no sea tan sensible, maricona, nenita, qué sé yo. No, no, no. Yo amo, a ver, si hablamos de las personas trans, gay, yo los amo, las amo. Somos personas y son maravillosas. Mirá, mirá lo que hice yo por las chicas trans y los chicos trans. No lo hizo nadie del mundo, Luisito. En el boxeo, discriminadores de mierda, ¿vos ves chicas trans y chicos trans boxeando? No. No, no son personas. ¿Cómo que no son personas? Pedazo de pelotudo. Entonces yo hablé con una entidad que es la WPC, nada que ver con la Federación Argentina de Box, que esos discriminan y nos chorean la plata. Y dije yo... ¿Dónde quedó claro lo que hace la Federación Argentina de Box? Discriminan y nos chorean la plata. Yo no gané millones de dólares porque la Federación Argentina de Box se quedó con mi plata. Con la mía, con la de todos los boxeadores. Todos. Porque todo pasa por la Federación Argentina de Box. Bien. Hace poco murió el presidente. Que Dios lo tenga allá arriba y no lo devuelva. O el diablo, no sé quién lo tendrá. El diablo. ¿Y la WPA? PC. WPC. Bueno, es una entidad que es paralela a la Federación Argentina de Box, donde yo pedí, dije, tengo chicas trans, la Kiel, un montón de chicas en mi gimnasio, que les encanta el boxeo, tiene una condición espectacular. Les gusta el deporte, como cualquier persona. ¿Por qué no pueden boxear? ¿Por qué tenemos que ver, lamentablemente, las chicas trans en la ruta? ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación no le dan trabajo? Cuando se inscriben para un hogar, me lo contaron ellas. No, no, no hay cupo para las chicas trans. ¿Cómo? Si son personas. Entonces, yo dije, quiero que tengan licencia mater, licencia profesional, y puedan combatir por títulos mundiales. Como cualquiera. Y lo logré. El 20 de mayo del 2020, plena pandemia, salió el decreto donde las chicas trans y los chicos trans, con todos los estudios médicos, por supuesto, pueden ser boxeadores amater y profesionales, y pelear por títulos nacionales e internacionales. Es la única entidad en el mundo que lo permite, y a por pedido mío, de la locomotora. Escuchame, ¿zafaste? ¿Ya te pudiste organizar o todavía tenés que seguir peleándola para vivir? ¿En qué sentido, Zafé? Si me puedo rascar y no hacer más nada y vivir bien. Como el segundo que se fue. ¿Como el que se fue? Sí. Digo, no te podés rascar, tenés que pelearla todos los días. Mirá, yo tengo mi gimnasio. ¿En Santo Tomé? En Santo Tomé, sí. Vamos a pasar todos los chivos. El gimnasio en Santo Tomé. En las redes, si te quieren contratar para hacer charlas motivacionales, ¿cómo hacen? Locomotora, ok. Ahí hay teléfono, pueden mandar WhatsApp o mail, esta es la agencia de boxeo de locomotora, y ahí me contratan. Para charlas motivacionales, para animar un casamiento, les llevo los guantes, ahí armamos un rince, divierten los motivos. Y les enseño a cuidar su capital. Te enseño a cuidar tu capital. A algunos les digo, dejá de ser pelotudo. Fumás, te estás matando, pelotudo, te estás matando. Cuidá tu capital, este es tu capital. Tu corazón. Que si se para... Palmas. Antes de nacer, ya tu corazón estaba latiendo. Vos te vas a dormir y sigue trabajando. Y vos lo cuidás, lo entrenás. Como el auto, lo cuidás, lo aceitás, lo lavás, la mejor nasta. Este es tu capital, papá. Ese es tu capital. Porque vos te morís. Y la plata, y la casa, no va dentro del cajón, ¿eh? No te llevas nada. Cuidate vos. Disfrutá la vida con esto disfrutamos la vida. Con los ojos, con los brazos, con la voz, con el abrazo, con el comer, con tomarte, así sea, un matecito. Qué rico mate. Qué lindo que es abrazarte. Este es tu capital. Ale, contame cómo fue el primer asado que comiste en tu vida. Uh, bueno, en el campo. En el campo, ¿no? Si en el campo, cuando terminamos la cosecha, los patrones nos hacían un asado. No es que tuve 20 años para comer un asado. Y cómo se disfruta, por Dios, cuando lo deseás y después lo tenés. Era la recompensa de haber hecho una buena cosecha. Entonces nos hacían un asadazo. Y, bueno, y mi papá contaba chistes. Qué lindo, qué lindo. Es muy lindo. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Luis. Luis, ¿cómo vos? ¿Era? Luisito, sí. ¿Y tu vieja? Lola. ¿Vive Lola? No, mi mamá murió de cáncer en el 2008. ¿Y qué aprendiste de tu mamá? Uf, la fortaleza la tengo de mi mamá. Mi mamá era una mujer tan fuerte, Luis. Nunca, nunca, nunca la vi enferma. Hasta que le agarró el cáncer y la mató. Se la llevó. En menos de un año. Mi mamá era una mujer que... Ella hablaba con un gobernador, con un... Mi mamá no tenía ni la primaria, no hizo ni siquiera primer grado. Sin embargo, sabía leer y escribir, aprendiendo así. La madre no la mandó a la escuela. Sin embargo, mi vieja tenía una cultura, un conocimiento, un carácter. Era recta. Era una mujer que no le gustaba ni la mentira ni la traición. Te hacía la cruz. Chao. Nunca más. De Lola aprendiste el carácter. Carácter, fortaleza, lucha, laburo. ¿Y de Luis? Fidelidad. Mi papá no era fiel, pero bueno. Era un tiro al aire. El único defectito que tenía ese era mi viejo. Pero mi papá era una persona de laburo, de palabra, de laburo. Una persona que le daba para adelante. Mi viejo nos enseñó lo que es la unión, el amor. Nos contó un cuento que duró cuatro años. Éramos todos chiquitos. Íbamos todos al colchón, ahí a la cama de él, alrededor de él. Y nos contó un cuento. Y como tenía tanta cultura, la transmitía a través de un cuento. De un muñequito que se llamaba Pelusa y que recorría el mundo. Entonces nos contaba. En México, Pelusa iba caminando, se encontró, no sé, con un perrito que estaba todo herido. Y lo curaba, lo ayudaba. Era un muñeco solidario. Y nos contaba cómo era México. Cómo era el país, cómo era el clima. ¿Cuatro años les contó todo el mundo? Cuatro años. Todas las noches, dos episodios. Y si nos portábamos mal, un solo episodio. Ese era mi papá. Dijiste la fidelidad. ¿Y qué te pasa con la fidelidad? Para mí es la fidelidad en la pareja, en el trabajo, en la amistad. Es la base de todo. Si no, no hay amor. Si no, es una joda esto. La fidelidad es el respeto, Luis. Si yo te quiero a vos y te amo a vos, si vos sos mi pareja, yo te voy a hacer fiel. Hasta abajo el agua. La fidelidad es todo. Es quererte, es que vos sos el amor de mi vida. Vos sos único. Y yo estoy feliz con vos. Vos no podés ser feliz con vos, después con el otro, después con el... Yo soy feliz con una sola persona. Es así. Aunque a pesar que no te fueron fiel. Bueno, pero me lo eché a la mierda. Y sí. Cuando lo descubrí, chau. ¿Es verdad ese cuento que encontraste una pareja tuya en la cama con alguien de la familia? Sí, con mi hermana. A mi último marido. Va, marido. Sí, marido. Hacía cuatro años que estaba con él. Y era el amor de mi vida también. O sea, yo lo amaba. Yo nunca estuve con una persona para probar. Convencida de que es para siempre. Sí, lo encontré. Veinte días, dieciocho días antes de irme a México. ¿Por un título? Por el título del mundo contra Jackie Nava, contra la mexicana. Luisito, ninguna Argentina, ninguna de todas las boxeadoras, que las respeto a todas, ninguna Argentina ganó un título del mundo en otro país como yo, a la campeona y por knockout. Ninguna. Y esto fue el 20 de mayo del 2006. Es muy difícil irte a otro país y ganar un título mundial. Ninguna. Nunca más. Salen todos los días. Salen a pelear a Europa, Japón y pierden. Todas pierden. Escucha, ¿no se perdona una infidelidad a la pareja? No. No. A ver, yo te miento. Yo soy tu amiga. Lo trasladamos a la amistad. ¿Vos vas a creer en mí? Y no. ¿Vos vas a confiar en mí? ¿Te va a gustar hablar conmigo? ¿Con qué cara me vas a mirar? Esta mentirosa de mierda en cualquier momento me ha hecho otra mentira. Claro que no se perdona. Yo siempre le digo, hice un video para los gorriados. Le dije, si sos gorriado, sos un pelotudo. Separate. Eso es. Y gorriada igual. Escuchame, ¿y a tu hermana la perdonaste? La perdoné, pero no hay relación. Lamentablemente se muere la relación. Va a ser mi hermana para siempre. Es más, nunca me pidió perdón. Ella me pidió perdón a mí. Yo la perdoné en el corazón. No le tengo bronca. Al contrario, gracias a eso, mirá en lo que me transformé. Gané por knockout. No gané por knockout por la cuerneada, no. Pero me refiero... Eso me ayudó a ser quien soy realmente. A ser quien soy. Cambió mi vida. ¿Quién sos? Soy una persona fuerte. Soy una persona feliz. Soy una persona que quiere cambiar el mundo. Que quiero que vos, él, ella, todos, todos sean felices. Una persona que labura, que lucha, que se esfuerza. Y una persona que disfruta cada minuto de vida. Esa soy yo. Soy madre, soy hija, soy hermana, soy amiga. Y una persona muy sencilla también. Y es el primer momento que te veo muy emocionada. Es que yo te admiro mucho. No, no se trata. Yo te admiro mucho. Vos sos una persona... No, no se trata de mí. No se trata de mí. No, sí, ¿cómo que no? Sos una persona que no... No sos cualquier persona. Sos un elegido, Luis. Pero ¿sabés qué me gusta? Que estás orgullosa de vos. Por supuesto que sí. Muy orgullosa. Y de mis errores también, porque no soy perfecta, no soy Dios. De mis errores también, porque se aprende de los errores. Se aprende de los errores. Errores, ¿eh? No hacer con intención algo, no cagar a nadie. No, 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 no. Eso no. Contame cómo fue cuando te hiciste la linda. Vi una foto que ojalá ahora las podamos dar. ¿La linda? Te hiciste la linda en un momento maquillada, este... Producida. Soy linda, eh. No, pero mirá, mirá. ¿A dónde? Mirá. Ah, una propaganda que le hice hace poquito a Regina Cosmetics, sí. Le hice una publicidad. Mirá. Mirá que... Qué facha que tengo, por Dios. Qué guapa. La verdad. Mirá lo que era la locomotora. Tomá, tomá. ¿Qué te pasa cuando te ves ahí? Nada. Soy yo. No, no, no. Para mí la belleza... Luisito, ¿sabés qué es lo que es la belleza para mí? La buena persona. Vos podés estar con una vedeta, una modelo, o un modelo, un modelo que te parta la tierra, el más lindo del mundo. Pero si es una bosta de persona, charlás y no tiene valores, no tiene humor, no tiene inteligencia, no tiene... Te voy a mover la mierda. Tres minutos dura. No, ni dos minutos. ¿Y dónde está la belleza entonces? La belleza sos vos. A ver, vos con la persona que te casaste, que te deseo que sea para toda la vida, toda tu vida o toda la vida de él, porque es la muerte la que los separa, ¿no? Bien. Esa persona, y tanto vos como ella, dentro de 50 años, tenés 40 y pico. No, tenés 58. Bueno. Tengo 58. Tengo 58. Tengo 58. Escuchá. 58. Vamos a poner en los 90 años. O sea, no vas a tener este cuerpazo que tenés, esta piel que tenés tan linda. Va, está viejito. Sí, sí. Para no decir un viejo mierda. Bueno, pero se va a mantener que tu forma de ser, te va a gustar estar con él, a él le va a gustar estar con vos, compartir una comida, salir de la mano, cagarse risa de beber una película, hacerse un chiste. Esa es la belleza, Luis. Ahora estás re bueno, estás impresionante, pero dentro de 40 años no vas a estar re bueno como ahora físicamente. ¿Dónde está la belleza? ¿Y no te da miedo el paso del tiempo? Porque está, no es un intercambio de piropo. Estás, estás, no, fit, estás increíble. Gracias. Yo te pegué un abrazo y estás fibro, increíble. Abrazaste a Rambo. No, pero claro, ¿pero te da miedo el paso del tiempo? No. Es la ley natural de la vida. Es la vida. O sea, por eso es tan linda la vida, porque nos vamos en cualquier momento. Y porque es así. Estoy contenta de estar viva y de que pasen los años. ¿Y nos morimos y qué pasa? Y se termina todo para mí. Es acá, ¿no? Sí, por supuesto. Nadie volvió para contarlo, que hay una cosa del otro lado. Es así, se termina todo. Se termina el ciclo de la vida. Por eso hay que disfrutarla. Somos privilegiados el haber nacido y el haber nacido con tanta riqueza, con tanto poder, dos brazos, dos piernas, dos ojos, poder ver, poder escuchar y las ganas de salir adelante. Porque no importa que vos nazcas en la última pobreza, en la última villa, vos podés superarte, podés salir de ahí. Las personas más ricas del mundo, me refiero al dinero, han sido las más pobres y miserables. Los más ricos del mundo. No es que le heredaron, no. No. Entonces, es que comparto mucho lo que vos decís. Esta cosa, yo comparto con vos. Se termina y se termina. O sea, fue. Por supuesto. Pero eso en cambio de ser pesimista, es muy optimista, porque es ahora, ponerle garra ahora, hacelo ahora, ¿no? Pero por supuesto. Es lo que te dijo Luis, intentalo. Porque si no te vas a quedar con la angustia de no haberlo intentado. Pero Luisito, no sé qué va a pasar mañana, me voy a poner, qué voy a pasar en la otra vida. Estamos todos locos. No sabemos, yo no sé si esta noche en un sueño me duermo y no me despierto más. Yo no sé si llego al 2025 y me voy a poner a pensar, yo me voy para el cielo, para el infierno y allá no hay baño. Por favor, viví la vida ahora. Dejá de pensar en el futuro o en el pasado que ya pasó. No, concéntrate en el presente. Hay gente que está hablando y está pensando que tiene que pagar la luta. ¿Qué haces? Hablá conmigo. Te tiro el pelo, te voy a cachetar. Despertate. La vida es ahora, es hoy. Vivila, disfrutala. De acá para adelante. Pero no te vayas para adelante. Uy, se viene otro COVID. Uy, se viene el vicisillo. Uy, dejá de amargarte, por favor. Viví la vida, viví la vida con energía, con alegría. Los problemas tienen solución. Qué lindo que es despertarse, respirar, tocate acá, tenés un corazón que está latiendo. Y qué lindo que tengas un trabajo. Y si no lo tenés, salí a buscar laburo. ¿Cómo la pasaste en la pandemia? La pandemia fue para mí una oportunidad de ayudar, una oportunidad de ver la tristeza y la miseria que hay en Santa Fe y poder ayudar y poder recorrer todo mi Santa Fe querido y parte de la provincia. Porque yo me dediqué a ayudar, a ayudar. Yo dije, no me voy a quedar encerrada acá como una pelotuda haciendo nada. Me vinieron a pedir ayuda de un comedor que no tenían cómo salir a buscar comida, que había 200 personas. Y yo digo, ¿cómo hago para alimentar a 200 personas? Aparte, ponéle que las alimente hoy y mañana. Entonces armé el team locomotora sin bandera política, sin bandera política, porque no la tengo realmente. Y dije, vamos a ayudar. A ver, a mis alumnos, empecé a llamar. A ver, ¿quién quiere hacer? Salí por televisión. ¿Quién quiere ayudar? Con alimento, con ropa. Y nos fuimos a las villas. Y Luisito, me encontré con cada situación, con abuelitas descalzas, con niños con hambre, con gente durmiendo en el piso, pelado, así en el piso, como perro. Y ayudamos tanto. Los dos años de pandemia completos, Luis, hasta que no se levantó la última restricción, no dejamos de ayudar. Eso era el team locomotora. El team locomotora, que eran mis alumnas, mis amigas, mis hijos, ayudando. ¿Seguís? ¿Hace falta que ayudemos? Y bueno, a mí me gustaría seguir porque realmente, o sea, no se solucionó el problema en Santa Fe. Seguir ayudando a la gente. Lo seguimos haciendo, por ejemplo, me voy a escuelitas, muchas gratis, por supuesto que cobro también porque tengo que vivir. Pero algunas, en las villas voy, los hago a entrenar, regalamos elementos de boxeo para que entrenen y sientan el deporte. Y una vez que te despiertas esas ganas de entrenar y de cuidarte, de quererte, no vas a la calle a hacer cosas que te hacen daño. El deporte saca a los chicos de la calle, de la droga. Saca a las mujeres de la depresión, tienen depresión, angustia. Movete, tira unas piñas, ve cómo se te pasa. Quería adelgazar, ¿estás gorda? ¿Estás gordo? La obesidad es una enfermedad que está atacando al país. En Estados Unidos están luchando más contra la obesidad que contra la droga. Y bueno, ¿cómo salís de la obesidad? Haciendo gimnasia, entrenando, moviéndote, queriéndote. Ale, en la historia, ¿se te cruzó la droga alguna vez? No, jamás. ¿Te ofrecieron? Mira, una sola vez me golpearon la puerta cuando me fui a vivir ahí en la villa. Me fui a vivir ahí. Ya no vio más ahí, por supuesto. Bueno, apenas llegué, el primer día que llegué, me golpearon la puerta y me dijeron, señora, ¿quiere merca? Y yo me asusté. Nunca en mi vida. Yo me crié en un pueblo siempre con deporte. Solamente la conozco por televisión. Y digo, yo soy deportista, qué droga, ni merca, ni la puta que lo parió. Grité así, ¿viste? Nunca más. Nunca más. Nunca más. ¿Cuánto es de importante el sexo? Es muy importante. Es muy importante. Con amor. Si se hace con amor. ¿Y sin amor? Es como tomarte un café y ya está, te olvidás. Tenés ganas de tomar tu café, tenés un café y te olvidás. Es, quedás vacío. Vacío. No te llena, no sentís ese placer, esa alegría, eso que decís, ay, qué lindo, por Dios. Qué hermoso, qué decís. Es como cuando tenés mucha hambre y te comés un asadazo y decís, qué rico este asado. Pero lo disfruté por con quién estaba comiendo el asado. ¿Entendés? ¿Y ahora estás sola? No, estoy de novia. ¡Apa! Sí, sí, sí. No me la sé a esa. Sí, sí, estoy de novia hace un año y bueno, se porta bien. Se porta bien. ¿Labura? Es electricista. Bueno, ¿labura? Sí, labura, sí, sí. Y aparte hoy un electricista, son difíciles de conseguir. Claro, exactamente, sí, 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 sí. Y buena persona, buena persona, nada más. Buena persona. ¿Para qué sirve la plata, Ale? La plata sirve para comprarte lo que te hace falta, para tener un mejor confort, comodidad. También, por supuesto, si estás enfermo, no necesitas un remedio, tenés que comprarlo con dinero. Pero es un elemento, nada más. Un elemento de la vida que se consigue. Se consigue trabajando, se consigue luchando. Pero no es la felicidad. Conozco tanta gente archimillonaria, Luis. No millonaria, archimillonaria. Que son pobres. Porque lo único que tienen es plata. Vi que le dejaste un mensaje a la selección. Seguí la selección, obvio. Por supuesto, por supuesto, más huevo que nunca, ¿eh? Más huevo que nunca, porque, a ver, cuando uno se encuentra, yo como seis veces campeona del mundo, yo digo, hay que preguntarle a los que saben. A ver, si gané seis títulos mundiales, algo de lo sabré. El maldito se abre, exactamente. Entonces, en el momento que te meten un gol, no hay que decir, bueno, ya está, ya está, perdimos. Tirar la toalla. No, me dan una piña, quedo ahí medio nocao. ¿Qué ves, tirar la toalla? No. No, más garra, más huevo, más gana. Me meten un gol, le meto dos. Me meten dos, le meto cuatro. Y así, con esa actitud hay que ir a ganar. Y ponerle todo, Luis, todo. Como cuando hace el amor. Bueno, vamos a echar un polvito ahí, a ver qué pasa. No, con todo, con ganas, Benito, Magno. Con pasión. Si no tenés pasión, no servís pa' mierda. Tienen que, o sea, si estás en la cancha y no das todo, no sos un elegido. Che, ¿y esta selección está dando todo? Está dando todo. Porque pusieron los huevos al sol. ¿Vos lo pusiste al sol? Bueno. Luisito, poné los huevos al sol. Te va a hacer muy bien. Diez minutos. En serio, en serio te lo digo. Ah, pero en serio, en serio. Pero en serio. Pregúntale a un médico, pregúntale a tu médico. Diez minutos los huevos al sol, diez minutos, de nueve de la mañana a once, diez minutos, te genera la vitamina D. Es la testosterona. Y la testosterona, ¿qué te produce? Entonces, ganas, pero ganas de todo. Ganas de vivir, ganas de jugar, alegría, fuerza, garra, corazón. Eso, todos los días. ¿Vos decís que la selección hizo eso? Yo sí. Yo estoy segura que pusieron los huevos al sol. Estoy segura. Y si no, que lo hagan. Y este viernes volvemos a ganar. Así que no le aflojen. Pero no le aflojen, ¿eh? No porque ganaban dos partidos, ya estamos tranquilos, salimos mascando chicles. Pero te daría una cacheta. Sáquense chicles de la boca, loco. Y sigan poniéndole huevos, ¿eh? Lo único que necesitan, nada más, la actitud. Entra Messi por acá caminando. ¿Qué le decís? ¿A Messi? Sí. Y primero le pediría perdón, disculpas, a Messi. Porque cuando él necesitó de la Argentina, la Argentina le dio la espalda. Yo le pediría perdón en nombre de toda la Argentina. A Messi. Fuimos ingratos. Con Favaloro también. Y con muchas, muchas grandes personas, personalidades que se merecían todo. ¿Con vos fuimos ingratos? Nunca me recibí un presidente. Siendo la mejor del mundo. Nunca el gobernador de mi provincia me recibió y me dijo, te felicito, locomotora. El intendente. Te felicito, nada más. Yo no quiero que me den plata. Te felicito. Dejaste la Argentina en lo más alto. Sos la mejor del mundo. Y el boxeo no se gana escribiendo, estando sentado, corriendo, me mostrando las tetas. Esforzándote. Todos los días levantarte a las 4 de la mañana. O sea, nunca recibí un premio. El premio me lo dieron los ingleses, nuestros enemigos. El récord Guinness vino de Inglaterra. Se lo dije, se lo dije hace poco al secretario del intendente de Santa Fe. Se lo dije, le dije, Mariano, yo quiero un reconocimiento. Pero un reconocimiento es decir, venilo, como toda la te felicito. A ver, hace algo por el deporte. ¿Quién mejor que yo para hacer algo por la gente a través del deporte? Sí, es una herramienta social el deporte. Es una herramienta social. El boxeo en particular que ha sacado mucha gente. Acá hay montones de ejemplos, ¿no? Que el boxeo sacó a pibes de la mala vida. Luisito, te saca de la droga. ¿Cómo mierda salir de la droga? Es tan difícil. Hay gente que está toda la vida y no puede. Con el boxeo. Porque pegás, porque te moves, porque te sacás la bronca, el dolor, la angustia. Ese vacío que tenés acá es con el boxeo. Los últimos dos minutos yo te voy a poner los guantes y vos vas a pegar. Pero ni se te va a ocurrir. Y vas a ver qué lindo que te vas a sentir. Escuchate, déjame que juguemos de esta manera. Entra por ahí caminando Luis, tu viejo. ¿Qué le decís? A mi viejo le diría, gracias papá por haberme dado tanto, tanto. La mejor herencia que me dejó mi viejo es la salud. Y son las buenas costumbres, el conocimiento, las buenas costumbres, la parte humana, la enseñanza que me dio. La parte humana y sobre todo la salud. Entra Lola, tu vieja. A mi mamá le diría que nunca en mi vida conocí una mujer tan fuerte como ella. Nunca, nunca, nunca en mi vida. Nunca. Y también le diría gracias mamá, gracias por tanto. Entra la nena de 7 años en el campo, que eras vos, con todo lo que aprendiste ahora, se para frente a vos. ¿Qué le decís? Primero le doy un asado y un par de zapatillas. Blancas, blancas, blancas. No, la abrazaría mucho, 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 mucho. Y le diría que siga para adelante. Le diría que siga para adelante. Que le espera un mundo maravilloso y que tiene una gran labor en este mundo. Una gran misión en este mundo. Porque estas palabras, Luis, de fortaleza, salvan vidas. La cantidad de gente que a mí me escribe, pero de verdad son casi 4.000 mensajes por día que recibimos. Y yo sola no los puedo leer. Tenemos como 4 personas donde gente que está padeciendo cáncer, gente que está obesa, gente que se droga, gente que se le murió un hijo, gente que se le está muriendo en este momento al hermano. Gente que está mal. Me dice gracias. Porque le doy fuerzas. Le doy fuerzas. Porque yo digo, dale para adelante. No tiré la toalla. Vos podés. La vida te va a dar una puñalada no solamente de frente, en la espalda. Como me pasó a mí también. Que tu propia pareja te engañe. Es como que tu marido te engaña con tu propio hermano. Por la espalda. Sin embargo, tenés que levantarte, respirar y seguir para adelante. Bueno, entran todos y cada uno de los que te discriminaron por pobre, por mujer, por boxeadora. ¿Qué les decís? Son muchos. Los pongo en filas y le doy uno, dos. Tres piñas en el mismo ojo. No, no puedo. ¿No le guardás rencor a todos esos? No. No tengo odio en mi corazón. Yo tengo paz en mi corazón. No puedo sentir odio. Sí, tampoco voy a dejar que me falten el respeto, que me pasen por encima. Pero yo no tengo odio en mi corazón. No, no, con nadie. Si hay una persona que realmente me hace daño, me alejo. Nada más. ¿Hiciste o hacés terapia, psicoanálisis y algo de eso? No, no, no. Tengo un hermano psicólogo, que es un genio, Jesús se llama. Es un genio, genio, porque lo que hace con la gente, milagro. Pero no, 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 no. Nada. No, no hago terapia, no. Por ahí hablo con mi hermano de algunas cosas, porque es muy súper, se tiene una sabiduría de la vida, ¿no? Pero no hago terapia. Lo que sí quiero que la gente luche, quiero que la gente no se dé por vencida, quiero que este programa sirva para eso, Luisito. Que cualquier situación que estén pasando, la que sea, la que sea, porque la vida, por más que tengas trabajo, que a lo mejor estás bien económicamente, la vida te golpea y te golpea duro. A veces cuando menos lo esperás, recibes una mala noticia. Vas al médico y te dice, usted tiene cáncer. Te cambia la vida. Obvio. Te cambia la vida. Obvio. Bueno, cualquier situación, dale para adelante. No sé si es esta la cámara o te miro. Dale para adelante. O sea, dale para adelante. Lucha, levantate. No te rindas. Luisito, la vida es eso. Es una pelea la vida. En el ring te pegan en la cara, del pupo para arriba. En la vida te pegan de atrás, de costado. Te hacen una zanjadilla. Te traicionan. Pero vos tenés que levantarte y seguir. Porque vos sos único. Dame los guantes. Por supuesto. No voy a pelear. No, yo te voy a enseñar. El uno, dos. Estos son de regalo para vos. Qué genio. Espera, espera. Me voy a parar, dile. Ay, sí, por supuesto. Dile, mira. Brazo bien estirado mirándote a vos. ¿Iquierdo? Ahí está, sí. Estirado, estirado, estirado. ¿Entró bien? ¿Qué sé yo? No sé. Ponele que sí. Ponele que sí. Ahí está, floja el brazo. Sos un genio. ¿Qué que haces, gente? Mirá. Después nos levantan el programa después. No, no. ¿Qué? Mirá, estirado. ¿Bien estirado? Sí. ¿Entró bien? Creo que mejor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora sí, tirame la manopla. Fer, tirame la manopla para acá. Yo te enseño cómo es el ABC del boxeo. Trajo todo. Por supuesto. Si yo ando siempre con esto. A la gente que está deprimida, que está triste, a la gente que quiere adelgazar, que quiere dejar de fumar, tiene que hacer boxeo. ¿Vos sos derecho? Beto Cacela, yo soy zurdo. Zurdo, perfecto. Bueno, tu guardia, izquierda atrás, entonces. ¿Acá? Sí, en guardia. Las dos manos adelante. Sí. Entonces. ¿Ahí con qué? ¿Con la zurda o con la derecha? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Bien. Ahora, aflojá los hombros acá. Así, ¿qué me importa? Sé así. Dale, aflojate, aflojate. Bien. Soltate un poquitito, así. Así, Luisito, dale. Esto vamos directamente. Bien. Ahora, entonces, derecha, izquierda. Mirame el hombro. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¡Esa! Uno más. Uno más. ¡Qué genas pegás fuerte vos! Pero bueno. ¡Para, para, para, para! Tenemos que ir. ¡Chau! ¡Ay, no! Bueno. Sentate. Última, muy cortita. La que quieras. No sé si existe Dios. A mí me cuesta creer. Entra Dios. ¿Qué le decís? ¡Uh! ¿Qué le diría a Dios? Le diría a Dios que... Que me gustaría que no existieran más las violaciones. La gente que se muera de hambre. Que un niño nazca... Que le peguen los hermanos, el padre, la madre. Que lo viole el propio padre. Que sufra hambre. Me gustaría que... Que se ocupara más de los niños y de los abuelos. Eso me gustaría decirle a Dios. Me gustó conocerte. Que me pongo muy triste cuando veo muchas injusticias. Eso me gustaría. Me gustó conocerte. Y a mí también me gustó conocerte. Que se repita. Claro que sí. Y que nos veamos pronto. Por supuesto. Te quiero. Gracias. Un beso. Bodegas Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los cinco sentidos. Los Haroldos State. Sin dudas, más de lo que vos esperás. Mirá. Gracias. Gracias. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, elincotes. ¿Dónde? En Joyería del Tazador. Joyería del Tazador atendido por buena gente. Expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Joyería del Tazador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería del Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería del Tazador. Avenida Corrientes 2810. Esquina Puey Redondo. Joyería del Tazador. Tu tazador. Mi tazador. Mi tazador. Con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar.